El transporte público es el medio de movilidad más recomendado y en la Ciudad de México ya hay dos rutas de camiones no contaminantes. 18 kilómetros de ruta de transporte público no contaminante fueron inaugurados en la Ciudad de México. Esta alternativa adicional de transporte público no contaminante del gobierno del Distrito Federal supera la disminución en el aporte de gases contaminantes al aire, superando así la reducción de 350 mil toneladas de gases efecto invernadero durante el presente año. Con la inauguración de la línea 2 cero emisiones que correrá de Chapultepec a Velódromo, se autorizará un incremento en la tarifa de cuatro pesos por viaje. El modelo cero emisiones aunado a las políticas públicas como la regulación del transporte de carga, la articulación del sistema Metrobús, el redimensionamiento de los servicios de transporte público y el fortalecimiento de la movilidad no motorizada son sin duda acciones tangibles con un alto impacto en la reducción de gases de efecto invernadero. Esta nueva línea, además de beneficiar al medio ambiente, será útil para cerca de 30 mil usuarios. 18 kilómetros, 36 estaciones, se amplía la red de transporte público de alta calidad en nuestra ciudad. Los usuarios de esta ruta, menores de 5 años de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, no pagarán pasaje en este tramo. TBCN, Jessica Murillo Barragán.